Si canto ajena ya me voy Eso lo dejamos para el último Seguro Ahora Luces para los músicos Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesas Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Porque eres una cualquiera Y a tú no vales la pena Ahora tú vas por la avenida Arequipa Muy triste y desamparada Todo el Perú te conoce Como la ficha marcada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Mujeres mejores que tú Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Y a tú no vales la pena Tú eres mala y sin prestigio Y a tú no vales la pena Y a ti olvide Ya te olvide Ya te olvide mujer Ya no te quiero Ya te olvide Ya te olvide Ya te olvide mujer Ya no te quiero Ahora tú vas por la calle Muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Mujeres mejores que tú Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Y a tú no vales la pena Tú eres mala y sin prestigio Y a tú no vales la pena Y a ti olvide Y a ti olvide Y a ti olvide mujer Yo no te quiero Y a ti olvide Y a ti olvide Y a ti olvide mujer Ya no te quiero Ya te olvide Por mala mujer Por mala mujer Y a ti olvide Ya te olvide Ya no te quiero Y a ti olvide Ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya no te quiero, ya te olvidé Ya no te quiero, ya te olvidé Ya te olvidé Oigan, si hay una escalerita por acá yo me bajo Oigan Una preguntita ¿Ustedes me aman como Dios ama a ustedes? Sí ¿Ustedes aman a Dios como Dios ama a ustedes? Sí Ah, 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 ah Bueno, yo sí Los amo a todos ustedes En el amor del Señor yo los amo Gracias Aleluya Oigan ¿No se imaginan? Pues Ya todos ustedes saben donde yo estaba Y lo más bonito de todos saben que Es que cuando yo estoy paseando, me voy pasando por la calle Todos ustedes me dicen Sigue adelante, Iván Sigue adelante, Iván No te apartes de Dios, Iván Estás muy bien, Iván No te apartes de Dios,이고 la spikes de sal Socorro que estoy planejando para hacer en una serie Segunda Que estábada No te apartes de Dios,ízalo